Comienza a partir de ahora la sesión de Selim Modin Empieza con algo muy bueno De Luciano Behind the Soul Bienvenida Selim Hola 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 Me llamo Selim Modin Gracias de estar con vosotros otra vez Y vengo de Francia Pues con ganas de escucharte Vamos a disfrutar ¿Vale? Vamos allá No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.